Hola, mi nombre es Leidy. ¡Qué momento tan emocionante! Tienes un estudiante de último año de secundaria en casa que se está preparando para graduarse. También es el tiempo donde se aplica a la universidad. Veamos cómo puede apoyarlos en sus aplicaciones de ayuda financiera. Primero, hablaremos en general de la ayuda financiera y los tipos que están disponibles. Después, hablaremos de cuándo hay que aplicar al FAFSA y California Dream Act Application. Tercero, cubriremos cómo y dónde se aplica a las ayudas financieras. Cuarto, miraremos más específicamente los beneficios adicionales para los jóvenes bajo cuidado de optivo temporal. Y por último, hablaremos de una beca local. Este calendario será importante para usted y su estudiante. Las solicitudes se abren el primero de octubre, que es cuando su estudiante puede comenzar a llenar el FAFSA o California Dream Act. Tenga en cuenta que entre más pronto llenen la aplicación, más ayuda podrán recibir, ya que algunas subvenciones se dan por orden de llegada. Después de completar en línea y enviar la aplicación, su estudiante debe completar su beca Shafee, que hablaremos más adelante en la presentación. Es una beca específica para jóvenes bajo cuidado de optivo temporal. El 2 de marzo es una fecha límite para los estudiantes que quieren ser considerados para el CalGran. Para obtener la cantidad máxima de becas, los estudiantes deben completar su solicitud antes del 2 de marzo. Los estudiantes podrán enviar su aplicación después del 2 de marzo, pero ya no serán elegibles para el CalGran. Hablaremos más sobre esta beca más adelante. Después del 2 de marzo, los estudiantes deben de crear una cuenta WebGrants for Students donde pueden realizar un seguimiento de su beca CalGran. Después de mayo, los estudiantes escogerán una universidad y deben aceptar sus becas y ayuda financiera por medio de su portal de estudiante. Esta es mucha información. No se preocupe, la vamos a analizar con más profundidad más adelante. Ahora lo importante es reconocer la aplicación y sus fechas límites. Quizás se esté preguntando en general a qué nos referimos cuando decimos ayuda financiera. La ayuda financiera son subvenciones, préstamos, becas y programas de trabajo e estudio que se pueden solicitar para ayudar a cubrir los costos de la universidad para los estudiantes. ¿Qué tipos de ayudas financieras hay para los estudiantes? Hay tres fuentes principales de ayuda financiera disponible para los estudiantes. La primera son becas y subvenciones. Este dinero puede provenir de la universidad a la que están solicitando organizaciones privadas o el gobierno. Uno, es una financiación que se les da a los estudiantes para la universidad que no tienen que devolver. El segundo tipo es el trabajo e estudio. Este estilo de beca permite que los estudiantes puedan trabajar en el campus de su universidad y de esta manera ayudar a financiar su educación. Por último, los estudiantes pueden ser elegibles para préstamos estudiantiles, que es dinero que los estudiantes tendrán que pagar con interés después de completar su educación. Entonces, ¿cómo solicitan los estudiantes la ayuda financiera? Simple, si el estudiante es ciudadano americano o tiene una tarjeta de residencia permanente, deberá completar el FAFSA. Si no tiene tarjeta de residencia o no nació en Estados Unidos, completará el California Dream Act Application. Las solicitudes están en línea y abren el primero de octubre. Cada universidad tiene su propio calendario sobre cuándo dejan de recibir solicitudes financieras. Por lo tanto, recomendamos a los estudiantes que presenten su aplicación antes del 2 de marzo para que sean elegibles para el CalGram. Las direcciones de sitio web se incluyen al final de esta presentación, al igual que otros recursos, y recuerde que las solicitudes están en línea. Hay dos fuentes de ayuda financiera, estatal y federal. Al nivel federal, los estudiantes de FAFSA son elegibles una vez que envíen su solicitud. Una de estas becas es la beca Pell. Los estudiantes pueden recibir hasta $6,345 dólares por año, dependiendo cuándo apliquen y qué tanta ayuda financiera necesiten. La segunda es el FSEOG Grant. Este es por orden de llegada. Puede recibir entre $100 y $4,000 dólares, dependiendo de la necesidad financiera y de cuándo presente la solicitud. Los estudiantes son considerados automáticamente cuando envían su FAFSA. El otro tipo de subvenciones viene del gobierno de California para los estudiantes. Según el promedio estudiantil y los ingresos familiares, un estudiante puede ser elegible para una de las becas Cal. Estas becas son muy importantes ya que le dan mucha ayuda a los estudiantes en California. Los estudiantes son considerados automáticamente cuando envían sus solicitudes de FAFSA o California Dream Act Application. Sin embargo, recuerde que debe de presentarse la solicitud antes del 2 de marzo para ser considerados. El Cal Grant A cubre la matrícula, pero no aplica a colegios comunales. El Cal Grant B cubre la matrícula, más $1,656 dólares para libros, transportación o otras necesidades que tenga el estudiante. El Cal Grant C cubre la matrícula de una carrera técnica o ocupacional y les da más o menos $1,904 dólares. La beca que sigue es la beca Shafee. Esta es una aplicación separada del FAFSA y del California Dream Act y debe completarse después de completar la aplicación de ayuda financiera. Los jóvenes bajo cuidado adoptivo temporal pueden recibir hasta $5,000 dólares, además de las otras subvenciones que reciben. Y los estudiantes que fueron jóvenes bajo cuidado adoptivo temporal durante al menos un día entre las edades de 16 y 18 años pueden aplicar. Los beneficios para los estudiantes bajo cuidado adoptivo temporal son que son elegibles para el Cal Grant por 8 años en lugar de 4. Además, los jóvenes bajo cuidado adoptivo temporal pueden aplicar a la subvención de Cal Grant hasta los 26 años y por último, estos mismos jóvenes pueden aplicar a la beca Shafee. ¿Cómo se calcula la ayuda económica? Cada universidad tiene un costo que se llama costo de asistencia, que incluye matrícula, alojamiento, comida y cualquier otro gasto que los estudiantes puedan tener cuando estén estudiando. FAFSA y California Dream Act utilizan la información fiscal y la información del hogar para calcular cuánto puede contribuir una familia. Esto es solo una estimación y no siempre significa qué es lo que una familia va a pagar o puede pagar. La diferencia entre el costo de asistencia y la información financiera le da saber a la universidad qué necesidad tiene un estudiante. De ahí se le crea un paquete de ayuda financiera que está compuesto de subvenciones, préstamos, trabajos e estudio y becas. ¿Qué se necesita para completar estas solicitudes? Impuestos del 2019 para los estudiantes, si aplica. Impuestos del 2019 para los padres, si aplica. Acceso a una computadora e internet, una cuenta en FAFSA o California Dream Act, una para los padres y otra para el estudiante. Un número de seguro social, si completa el FAFSA. Un número de identificación de estudiante estatal, si completa el California Dream Act application. Acuerde que estas aplicaciones se deben de llenar cada año. Si tiene circunstancias especiales relacionadas con los impuestos, asegúrese de llamar a la Oficina de Ayuda Financiera de su universidad. Ahora hablaremos de una beca local. Esta beca se llama Napa Valley Promise. Está disponible para estudiantes independientemente de los ingresos familiares, queriendo decir que tanto familias con ingresos altos o ingresos bajos pueden aplicar. Algunos de los beneficios que son parte de la beca es que cubre la matrícula y las tarifas en Napa Valley College. También da permisos de estacionamiento con descuento. Y por último, los estudiantes no tienen que llenar el requisito de pago para quedarse. En la siguiente página vamos a cubrir los requisitos para postularse. Si desea más información sobre esta beca, está disponible en el sitio web de Napa Valley College que estará junto a esta presentación al final. Para postularse, los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos para ser considerados. Un estudiante debe ser residente de California o ser elegible para el AB540. En los últimos dos años deben haberse graduado de la escuela secundaria o haber completado el equivalente a un GED. ¿No deben haber obtenido un título asociado superior? ¿Deben haber presentado su solicitud de ayuda financiera para este año? Recuerde que la oficina de ayuda financiera tarda entre 6 a 8 semanas en procesar las solicitudes. Las aplicaciones ya están abiertas y están en línea. En tres pasos resumidos, aquí están las cosas importantes para tomar de esta presentación. Lo primero es solicitar el FAFSA o California Dream Act Application y después solicitar la beca Shafee. Recuerde, los estudiantes deben presentar su solicitud antes del 2 de marzo para ser elegibles para la beca CalGrant. El segundo paso es abrir una cuenta de WebGrants for Students para verificar el CalGrant y escoger una universidad. El tercer paso es que a través de este portal los estudiantes podrán aceptar su beca CalGrant y confirmar su escuela de asistencia. Por último, cualquier pregunta que tenga, pregúntele al consejero de su escuela secundaria. Si necesita más información o ayuda, está disponible Lady, que trabaja en la Oficina de Educación de Napa y habla español. Su correo electrónico es ltovar arroba napa coe punto o rg. También estará disponible Mary Prophet, que es una señora que trabaja en la Oficina de Ayuda Financiera en Napa Valley College. Su correo es mproffitt arroba napa valley punto edu. Número de teléfono 707-256-7316. En esta página están listados los sitios web que necesitarán los estudiantes para llenar las aplicaciones. Recuerden de llenar antes del 2 de marzo para ser elegibles para las becas Cal. Adicionalmente, también hay más recursos si tiene más preguntas sobre las aplicaciones. Les secciones. Gracias por ver el video.